Unos sujetos entran a una empresa dedicada al préstamo. La empresa se llama Innova y está ubicada en la 7 Sur, entre 39 y 41 Poniente, en la Gabriel Pastor. Uno de ellos se llama Alejandro y llega a exigir dinero como préstamo. Por lo que, al recibir la negativa de ese préstamo, la empresa le dice, no, no te podemos prestar, se sale, pero regresa con otro hombre llamado Luis. Ambos, junto con otros sujetos, amenazan a dos mujeres y a un hombre, trabajadores de Innova, y les quitan 50 mil pesos en efectivo y otros bienes que tenían en sus espacios de trabajo. Incluso golpean a uno de los trabajadores de Innova. Llega la policía municipal, hace un operativo y detiene a Alejandro, de 58 años de edad, y a Luis, de 29, y recuperan lo robado. Hoy se encuentran a disposición de las autoridades para determinar investigación. Esto, a todas luces, se trató finalmente de un asalto. Esto de venimos por un préstamo y como no nos los dan, nos llevamos 50 mil pesos, al final del día, aquí y en China, es un asalto.